El presidente de la Asociación Civil Ciudadanos por un México Digno, José Carlos Torres, señaló que el elevado número de homicidios que existe en el estado de Guanajuato, que se ha convertido en una de las entidades con más violencia a nivel nacional, se deriva de un problema de debilidad en las instituciones. Señaló que en base a ese planteamiento, que dio a conocer la revista Newsweek, realizaron un análisis entre los integrantes de la asociación que les llevó a la conclusión de que debe haber una mayor redistribución de los ingresos en los diferentes sectores de la economía. Son las que provocan este asunto, debería haber un equilibrio entre toda la actividad económica para que esto se redujera y hubiera una mejor redistribución del ingreso. Señaló que para poder reducir ese alto nivel de violencia, se debe involucrar a todas las colonias y comunidades, especialmente a las más marginadas, para que formen parte de la actividad económica y generen ingresos dignos que les permitan llevar una vida productiva sin tener que integrarse a los grupos delictivos, como sucede en la actualidad. Para tal efecto, uno de los primeros pasos es realizar un diagnóstico de la situación y de esta manera trabajar el problema. El primer paso es hacer un diagnóstico muy correcto de lo que está sucediendo para poder ver qué lugares están menos favorecidos que otros e incluirlos, porque hay muchos lugares que realmente están olvidados y no se les ha dado la atención debida. ¿Ustedes como círculos, cómo podrían les utilizar, apoyar a esto para que cambie la situación? Nosotros como grupo, pues prácticamente tenemos, nosotros analizamos y proponemos. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.